Estamos aquí improvisando con el Alex, con su funda del Dobby. Eso no rimó ni madres, pero estamos bien, honey. ¡Hey! Bienvenidos a otro Darán, viendo a Yo Soy Mejor Reina. Yo soy Mateo Valseca. Episodio 113 y tenemos el señor Gran Don Fiu Fiu, el mejor invitado de los que hemos tenido en lo que va del año, el señor Alex Vizuete. Por favor, un aplauso para el gran Alexito. Un amigo, yo lo puedo crecer ya un amigo de la casa. Sí, es verdad. Gracias por venir. Gracias a ustedes, chicos, siempre por la invitación. Voy a asumir que al inicio, mientras hablaban, yo tenía un blura en la cara. No. Y en el editor es así. Allá abajo, fit Alex Vizuete. Y cuando ya me presentaron, ya me descubrieron. Amigo, ¿cómo crees? Me gusta que estés aquí, de verdad. Qué bacán, que es volver a conversar contigo. Es la tercera vez que sales porque estuviste en un Conmigo No Has Tomado, estuviste con Yigi, estuviste en un episodio así con Víctor. Esta es la cuarta, güey. Y esta es la tercera. Sí, pero es que en esta vas tú solo, güey. Al estrellar. Claro. Al estrellar. Ya lo vas subiendo, así de... La siguiente yo me voy. Espera que vengas con David Reynoso. La siguiente me voy yo y van los dos. Después sin ropa y así. Así, exacto, así vamos. Pero, bienvenido, amigo. ¿Qué tal te he tratado, Quito, primero? Porque vienes desde Guayaquil. Sí, a ver, hermosísimo. Me he abrazado con el mismo exacto calor de Guayaquil. Bueno, qué ola de calor, más en Guaypuchi. Eso creo que es por el calentamiento global. Un grado más y ya puñalan aquí. Un grado más y el mate ya se pone peluca. Y el que sabemos le cancela. Un grado más y le sale culo. Se acabó. Gracias. Esto fue a lo viendo. Y le sale culo. ¿A mí no me ofendió el amigo? Listo. Qué lindo tenerte por acá. Alex, oye. ¿Cómo hacía estas por Quito en esta ocasión? ¿Por qué no lo hiciste? Estoy presentándome en el microteatro, Kiki. Ustedes, amigos, ya me fueron a ver. Qué lindo. Fue un abrazo. Recomendado al 100%. O sea, pues sale en diciembre este capítulo. Pero sí, en el micro huyó con una obra que se llama Todo por Paula. Una comedia del hijoputa. Muy física. Oye, me encantó. Qué bestia, Kami. Yo solo el otro día decía, como no es por la mera de las bolas a la Alex. Pero... No, tranquila. Pero, o sea, me gustó mucho la manera en la cómo... Cómo a través de la actuación, o sea, te vas a la ver. O sea, te lleva como que... Y por cierto, un shout-out al Daniel Ricks. Porque está muy bien escrita. Me gusta mucho el... O sea, como... Justo cómo lo maneja, como esta historia de todos los años. Daniel Ricks es muy bueno. Muy bueno. Estuvo muy bueno. Dirigida por el Dani. Y la actuó con la Maca. Con Maca Gómez. Maca. Nos va del hijo de Puchica. Gracias. No. Mira, esta vez... Yo ya me... Esta es la segunda vez que vengo de temporada, ¿no? A vivir, que si, un mes aquí en Quito. La primera fue increíble. Bueno, la gente que siempre nos ha recibido de una manera espectacular. También era sol out, tras sol out. Porque esa vez nos presentábamos con Gigi y yo. Nos fue increíble. Pero esta vez, ¿sabes? Que siento algo un poco distinto. ¿Por qué? Siento que la gente está vuelta loca. O sea, que es una locura. Es un rey person out. O sea, así. R-S-O. R-R-R-R-S-O-L-A-O. Re sol out. Es un re sol out maldito. Y el cariño de la gente está con decirles, tengo que contar esto aquí. Lo iba a contar el otro día en mis historias, pero no me atreví. Ahorita lo cuento aquí. Una chica fue hace... Bueno, venga, fue uno de estos días. Y se me acerca y me dice, Alex, ¿le puedo abrazar por favor? Y se puso a llorar, pero como si se hubiera muerto alguien. Y yo, no, por favor. Nos abrazamos. Se tomó foto conmigo. Me mandó un mensaje precioso que lo voy a leer porque le dice Captur. Agárrate. Agárrate en bolas. Ay, supito. Cuidado con el pack, cuidado con el pack. Chucha, ¿dónde está? A ver, cáncele, pon cáncele. Uy, el pack. ¡Ay, un pack! Sí, sí había un pack. Imagínate lo vio. Yo te lo paso luego. Yo te lo paso luego. Mira, dice, dice Captur. Si lo sigo, si lo sigo, Alex, porque... Sí, todavía no te lo puedo pasar. Felicitaciones al chef. Escucha, ella me escribió esto después de llorar y abrazarnos y yo estar muy incómodo porque, bueno, ¿qué haces ahí? En ese momento yo le hice abrazarle y decirle, no, 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 te adoro, gracias. Me pone, gracias por las risas, tanto en la obra como en de qué va. Sorbito y las novelas que has hecho. Me haces muy feliz. Gracias, eres el mejor. Gracias por ser mi botiquín de emergencia en mi vida con tu humor y tu carisma. Y gracias por hacer de mis días, o bueno, hacer que mis días sean mucho mejor con la alegría que transmites. Te amo infinitamente. Mira, ni mi mamá. Te amo infinitamente. Te admiro demasiado por quien eres, por lo que irradias, por tu esencia y por lo que transmites. Un fuerte abrazo, muchos éxitos y bendiciones en tu vida y que sigas viniendo a Quito. Pues data y va una foto de mi cuca. Y esa es la que vio más hita. Pues data, ¿para qué te alegres tú también? Como me alegres a ti. Ahí tuve un botiquín. Qué hijos de puso, no, güey. Ay, eso es bien lindo ese cariño, ¿no? Sí, pero eso ha pasado esta vez. O sea, caché, he recibido demasiado regalos como estúpidos. Galletas, pulseras, emprendimientos, cuadritos. Esto también. ¿Qué es este de aquí? No, un case. Qué lindo que está. Aquí está la majita reina con doble. Soy yo. No, o sea, me han replicado regalos de cariño. La gente sale de la obra demasiado feliz y es como un... Le dije, me abracen y es como guau. O sea, eso es totalmente nuevo para mí ahora. Qué gratificante. Tu camello en ese sentido, como tener el contacto con la gente y poder avanzar. Y te lo amenizas por completo. Es una persona muy talentosa, como decirle, me sé que haces un montón de cosas, he estado en un montón de proyectos y pues vas viendo los frutos. Pues qué bacán. Te admiramos un montón. Y así como le quieren dar a Alex, quédanos a nosotros que también vamos a tener un show. ¡Así! ¡En marzo! Vamos a estar el viernes 22 de marzo en el Teatro San Gabriel con nuestro Roast La Venganza. Ese es el que es versus versus. Por supuesto. De hecho, medio rapeamos. El Mateo sabe hacer beats. Sí. Dale, dale, mate. Dale, yo le voy a decir a ti. ¿A qué rato entro? En tres, dos, uno, tiempo. Estamos aquí improvisando con el Alex, con su funda del Dobby. Eso no rimó ni madres, pero estamos bien hornis. Bien hornis. Pero eres peor que Kuno en la canción de Ayanares. ¡Horrible! ¡Horrible! Tú puedes improvisar, Alex. Tú puedes improvisar. A ver, a ver. Dice... Siempre me meto en pitos que no entiendo. Hoy me invitan a dar ambiendo. Estoy con el mate y la majito. Espero se brinden un mojito. ¡Es que tantos años de ser el Ryan! Ah, Simo se me metió el hijo de puta en la sangre. ¡Ay, yo me puse nerviosa! Creo que soy mejor improvisando que... Tú puedes. Date otra rebaixa. Dale, dale. Dice... Tres, dos... ¡Chie! ¡Hey! ¡Huey, huey! Soy tu consola. Yo soy tu consola. La verga se dañó el beat. Déjame hacer tu consola, manito. Vamos ahí. Vamos, dicen... ¡Tres, dos, uno! Estoy improvisando. ¡La preco, manito! ¡Se metió! ¡Mau, tú puedes! Estoy nervioso. Me puse nervioso. Veamos cómo nos va en el Rose. Practicalé a estos días, se los prometo. Sí, ya sabe. Porque la gente sabe, vamos a hacer una pequeña parte... No, hablamos del freestyle ya. Y aunque sea para que la gente se ríe, lo vamos a hacer. Sí, vamos a estar ahí con una partecita. Pero usted puede caer, puede comprar sus entradas en www.teatrosangabriel.com. Vaya, porque al punto que está viendo este episodio, ya faltan dos entradas. A las siete, a las ocho de la noche, el 22 de marzo. Invitados especiales que aún no... De hecho, hoy creo que anunciamos uno, ¿no? ¿O estoy estúpido? No, no, la otra semana. Ah, no sé. El otro domingo se anuncia nuestro primer invitado. Nuestro primer roaster. ¿Qué te voy a decir a ti? Asesino. ¿Cómo no? ¡No, mentira! ¡Cuno! ¡Cuno! ¿Te imaginas a Cuno rosteando? No, pobrecito, sale chover el man. Sale quitándose la vida el man. Es que loco, el man, cómo la gente es... Oye, sí. La gente en general le rostea en sus comentarios, gacha. Qué grande, ¿qué es? El segmento de comentarios es un robo de a Cuno. Sí, pobre Cuno. ¿Qué le conoces? O sea, bueno, sí lo he visto, pero de ahí así de... ¿En el ícono del año pasado o dónde le conociste? No, lo conocí. O cuando fue a Guayaquil y parecía pelado a Stete y con la cinta Viteri y el Kevlex. Eh, ahí. Ahí. Ahí lo conocí. En el Kevlex. Oye, ¿cuál consideras tú que es la persona más famosa con las que has podido tener contacto? Buena pregunta. Con la que me decís Bad Bunny. ¡Claro! No me enteré de esa maravilla, hombre. Y no, no me hubiste contacto, papi. Hiciste una canción. Yo me enteré de esa maravilla y no podía creerlo. Yo ya sabía, ya sabía, ya sabía. Es que de la nada me dice y la maravilla como, no, pues fue como cuando Alex grabó con Bad Bunny. ¿Y yo qué estás hablando? Deja las drogas. Pues yo me llamo Bad Bunny. Luego me muestra, cabrón, qué loco. En su etapa de rapado. Claro, rapado. Y eso fue bien, hijo de puta, porque a ver, con la mano en el corazón, ya nadie va a poder hacerlo. No, nadie. O sea, es imposible. Nadie, nadie. Ya, o sea, el primero y único ecuatoriano. Aquí estoy. Sí. Y soporte, Jaque. Y soporte. Bueno, ya hablamos de eso luego. Sí, sí, sí. Cuéntanos primero, ¿qué tal la semana? En el Chismito de la Semana. ¿Qué hiciste esta semana? Bueno, diste. Aparte de las obras, Jaque. Aparte de las obras, bueno, agarrar calor, salir, pasear un poco. Tuviste con los Morán, ¿no? Sí, conocía. Mira, si mi papá supiera que estuvo en la casa de Gerardo Morán y estreché la mano de Gerardo Morán, se desmayaría. ¿Ah, sí? Y mi papá, entonces yo me criía escuchando a Gerardo Morán. ¿Y qué te invitó a la Kelly? Claro, me invitó. O sea, Kelly está también ahí tratando de revivir las polémicas. Si el Quique puede con la Tami, ¿por qué yo no puedo con él? Qué estúpida. No, pero no, una familia espectacular, son increíbles. Oye, ¿y el Gerard Blueberries? Gerardo Morán. El Gerardo Morán. El Gerardo Morán. El Gerardo Morán. No estábamos hablando de Gerardo Morán. ¿Qué es ese? El Gerardo Blueberry. Qué buena que estuvo. Gerardo Blueberry. Tipazo, increíble. Cague de risa. Conversamos muy bacán. ¿Sabes qué es lo loco? Que es como, a ver, si es, para mí es un ídolo, o sea, no es que es mi ídolo américo y me es el mágico cuando lo vi. No, pero es un ídolo, ¿me entiendes? Desde el país. A mi parecer, el más querido y tal, puta, tiene su novela, todo, todo, o sea. Es el más querido. Claro. Y yo, vuelvo y repito, yo se sale en la radio. Soy el más querido también. También, o sea, después de él, probablemente, sale en la radio y yo subo el volumen y eso es precioso. Que llores por mi cariño. Claro, yo no es que soy muy cambia, no. Hay una que me encanta, que le ponen full memes de Vegeta llorando en TikTok. Lejos de ti. Lejos de ti. Voy a morir. Ay, cómo duele. Pero suena de Américo. Es un suena de Américo, ¿verdad? Pero. No importa. Pero la canta Gerardo en las noches con su familia. Sí, exacto. No, él la canta. Entonces es como. Esa canción a mí, a mí me gusta. O sea, yo la tengo en Spotify. O sea, a ese nivel. Y chuta. Y fue, conocerlo fue así como guau. O sea, así mismo medio nervioso a Flow, majito rosteando. Sí, Flow, majito rapeando. Entonces yo también como, hola, ¿cómo está? Ya, después ya fluyó todo. Y es como hablar de tú a tú. Súper chévere. Oye, ¿y qué tal la casa de Gerardo? No, dicen que es la de Gerardo. Pero no me alcanzó, pues, el día para conocer. Pero no lo dices. Pero no noticias ha ido. Yo no he visto. Cada que se queda sin reportaje, no noticias va a la casa. Tiene que removerle a la sala. Le van a ver qué tal. Lámpara nueva. Hoy tenemos el programa de lámpara nueva. Literal. Es la parándola en Quito, amigo. Disculpa. No, noticias y en corto. No hay más. Mira, cuando tú ves que la piscina está camino a la sala, ya. Ya entiendes. La piscina está camino a la sala. ¿Cuántos hijos hay? Dos, tres, cuatro. Y hablando como si fuera pano de la familia. Claro, o sea, son cuatro. Yo conocí ese día cuatro. Los gemelos. Los gemelos. Los gemelos. La Kerli y Dayana. Exacto. Ella está casada. Oye, la Kerli también como le joden, se me da full pena. O sea, ella pone así una canción que saca y la gente, el primer comentario más le quedó. Tienes talento en las venas, solo falta que circule. Segundo comentario. La mejor descompositora. Claro. Le pone un full comentario. Qué creativos que son los comentarios cómics. Sí, son una verga. Oye, pero ahí donde él ve y todo, hace como dos semanas, presentándose en Los Ángeles. No, claro, sí, tiene buenos shows. O sea, se presenta todo el tiempo. Y es como... Pero sí, es mientras más. Entonces ella sería su don Day. Porque a los 30.000 lo hacen. Ojalá con este capítulo ya nos saquen los hackers de la farándola. Ya, nosotros también. O sí, ojalá sí. Más, más saludos. ¿Sabes que los hueveando lo lograron? Sí, lo vi. Pero porque eran todos lados. Y yo, ¿qué dije? Y una historia conté nada. Una historia contaste. Yo te dije que me parezco a la cita un poco. Por gorda y homosexual. Te dije que me parezco un poco a la cita. Bueno, yo a Carolina Jaume y listo. Manda saludos. Manda saludos. Ya saliste, olvídate. Pero somos de la comunidad, la cita. No hay por qué odiarnos. Pura risa, pura felicidad. La comunidad de los gos. No, no. Pero sí. ¿Qué mentira? Una verga. Estos dos son de ahí, wey, wey. Ay, wey. Pero bueno. Sí, nosotros tuvimos la fiesta del mate. Que de hecho yo te dije que caigas. Sí, amigo. Ese día fue imposible venir. Ni puede estar en funciones. Y de hecho quiero pedir disculpas públicas. En este momento, música de tristeza. De cakers. Tristeza porque yo todo el día tuve en la mente, en mi corazón y en mis dedos la voluntad de escribirte todo el tiempo, Mateo. Gracias. Pero nunca pude. No, tranquilo. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. De verdad es importante para mí. En mi mente, en mis dedos. Pero pasa. A veces yo también. ¿Cierto? Tengo que prescribir el feliz cumple y a la semana. Exacto. Y ese día estuve, como dirían ustedes, estuve sacado la puta. Tranquilo, te entiendo. Yo siempre sorprendí que en Guayaquil no digan sacado la puta. Yo pensé que venía de ella. ¿Qué? Para empezar sonaba portugués. Sacado la puta. Sacado la puta. Con la A no pega. Nosotros decimos, ah, me saqué la puta. O no. Allá, ¿cómo dicen? O sea, porque sacado la puta, ¿qué? Es como estuve demasiado. Sacado la puta. Me saqué la puta. No. Saco la puta que está dentro de ti. La sacas, la sacas. La saco. Es cuando estás muy cansado. Ahí sí está algo cansado. No, en Guayaquil es, ¿no? Estuve hasta las huevas, loco. Estuve arrecho. Hasta las huevas. Cansado. En la verga. En la verga. En la verga decimos más para borrachos acá, creo. En la verga. Sí. Ya, no. Ya estuve. Estoy en la verga. No puedo salir así, cansado. Pero el Mateo estuvo en la verga en su cumplea. Yo estuve en la verga. Oye, ese chuchaco y ya. Vi un par de historias, amigo. No, es que ya no es lo mismo, amigos. Yo ya no puedo. Yo la más sobria. Yo ya no puedo. Ya ese tema del alcohol creo que ya está quedando el pasado, amigo. Bien. Lo de hoy es la lectura. Y ese día ya le voy a pasar factura al Mateo que me debe mis prestaciones de DJ. Oye, ¿qué era DJ, cierto? Los majitos se lucieron. Amigos, yo DJ y DJ. DJ y en donde me pongan. DJ y es todo. No, la verdad es que a mí en general, yo desde que soy Wambra, como que me... A ver, solo cambiaba las canciones del spot y ya. Eso hice. Pero sabía qué canción iba a pegar. Eso es bueno. Mucho momento. A veces quiero hasta seguir un curso de DJ porque es chévere poner la canción y que la gente diga... Yo también tengo esa alma de majitos, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, sí, a mí también se me gusta. Un tiempo que yo sí me traumé y yo me descargué una aplicación en el celular de DJ. ¡Wow! Y yo mezclaba ahí con el auxiliar. Esa roja que había la de DJ en toda la computadora. Ah, el DJ. El virtual DJ. El virtual DJ. ¿Qué cambiaba? Yo también había el virtual DJ en el teléfono. Y había un botón que sincronizaba y no tenías como que cuadro. Y se me... Y vos eras DJ increíble. Exacto. Sí, es verdad. Bueno, pasamos muy bueno. Sí me chumé, debo admitir que sí me chumé un poquito. Estuvo buena la fiesta, estuvo buena. Y la pasamos bien. Hicieron una temática de colores. No sé, la camia había organizado y había hecho que por parejas vayan organizados de colores. Por cierto, a la Majo le tocó el negro. Y ella venía vestida de negro. La bielita y yo de negro porque eso no chuve en tierra, no en tierra. Entonces compraba, entraba como una caña, faja negra. Porque es negro. Porque es negro. Y full cosas así. Entonces te tocaba por diferentes colores. Nos decimos... Pero tú también estuviste negro. Depende. Yo estuve el color piel. Y sí, tu esposa. Tu esposa me dice... Me dice... Pon... Pon el sachoque. No, no, miento. Cuando pusimos la chica 10. Me dice... ¿Por qué ponés la canción? Llegó puestos en carapungo. Y tu esposa es negro. No. Ahorita soy. Pero claro, no. La pasamos muy lindo. Gracias a todos los que fueron también ahí. La pasamos lindo. Les quiero un mundo. Y pues sí, nos fuimos hasta las 3 de la mañana. Yo ya obligándole. Ay, tenemos un lindo cuadro. Bueno, está afuera. Pero me dio un cuadrito a la Majo. Muy lindo. Como el cuadro que está ahí. Como el cuadro que estaba en tu celu. Pero solo... Pero con sangre de seme. No, con sangre de la regla. Con sangre de la regla. Pero claro, no. Le hizo así. Es uno como... Estoy yo solito y está bonito. De verdad, muchas gracias. Y los regalos también estuvieron lindos. Como que una gorrita me dio de Anita Carolina. Unas camisetas que me dieron también. Estuvo muy lindo. La pasamos hermoso. Me faltó un mensaje de Lali. No, tranquilo. Pero no, la pasamos muy bien. Fiesta total. El siguiente día, la madrugada, para arreglar la casa del Gino, que quedó hecho un basurero. Yo vi nomás y dije, uy, esa casita. Uy, esa casita. ¿Y fue en tu casa? No, fue en casa de mi amigo que vive acá arriba. Entonces, digo, hey. Él vive solo. Señores padres, el Gino es broma esto. Le obliga al Gino a ponerla acá. Es que aquí no entran, niño. Sí, aquí no entraban. Aquí no entraban. Entonces... Yo al otro día, yo como yo no tomé, al otro día jugaba a las nueve de la mañana. Bien. Y ganamos tercer lugar, Liga Parra de la Floresta, con Rob y todos. Y luego hubo casi pelea, porque el equipo que te conté que vamos a la semifinal. Porque hay un equipo ahí, que es full pitos. Bueno, no, o sea... O sea, lo que menos hubo... Ya no entendí. No hay trastas. Lo que menos hubo en ese equipo es pito. Pero hay problemas, porque el otro equipo paga a las jugadoras. Y las manias niegan. O sea, es lo que como cabrea. Sí, en la barreal hay gente que a veces les paga. Por jugar en la barreal, loco. Mariposa. Hay plata en todos lados. El hermano de cierto futbolista, no voy a decir nada, pero el hermano de cierto futbolista va ahí y dice que cobra 500 por partido que cae. ¿Qué? ¿Es un hermano de un futbolista? ¿Es como tiktoker? Le suben historias. Y bueno, creo que a las chicas les pagan 20, 30 el partido. Qué loco. O les dan los zapatos, les dan comida, todo. A nosotros ni un sándo, chico de puta. Pero bueno, nosotros vamos porque somos amigas. Pero la final no jugamos. Nosotros jugamos este equipo que nos ganó, que fue con un chanchuvio y con el árbitro. Todo estuvo bien extraño, ya. Y yo ya contesto en otro episodio. Y en la final, las manes ganaron. Y la man, con la que casi se pega, la que ni siquiera debía jugar la final porque le dio un codazo a una amiga y no la expulsaron. La man, cuando hacía goles, venía donde estábamos sentadas nosotras y nos hacía así. ¿Qué es eso? Y yo, no sé. O sea, que se limpiense las manos. Para jugar conmigo, límpiate las manos, bebé. Y me ha ido ofendidos. Sí me pagaron. A mí sí me pagaron. Eso era como lo de la plata. Ahorita sí ya hay una bronca. Ya cuando estoy contra ellas, cuando empiezo el nuevo campeonato, va a haber una patadiza. O sea, ajá, ok. En otro campeonato te las puedes volver a topar. No, no, o sea, en el siguiente campeonato seguro nos topamos porque es la última real. ¿Cómo se llaman? Ellas. Sí. No quería decir, pero la verga. Esas hijuep. No, mentira. Málaga, se llama Málaga el equipo. Málaga. Ah, pero... ¿Y el estudio? ¿Cómo se llama? Lamentablemente. No, mentira, se llama Quito. Lamentablemente. Mentira, mentira. No, no es un equipo de amigas. ¿Por qué escogieron ese nombre? Sí, chico. Es porque... A ver, chicas, ¿dónde vivimos todos? Y nosotros vamos a ver, amigas, ¿dónde no vamos a ir nunca? A Málaga, no sé. No, a ver, aquí... Claro. ¿Para dónde nunca nos darán visa? ¡Málaga! No, no, es que el equipo que fuimos ya existía el masculino. Existe 20 años como con el hombre Quito. Entonces el amigo nos invita a jugar y es como, bueno, el Quito femenino. Y ya es nuestro... Este es nuestro segundo año. Este es nuestro segundo año jugando. Bien, bien, bien. Pero bueno, el siguiente año vendrá, Añanita, la victoria de la Copa. Veamos, veamos. Por suerte ya se va el presidente. Es que es un chismesote. Es que ahí me robaron, Alexito. ¿En dónde? En la liga, en la liga. Sí. En la barrial. O sea, entras y ella parqueó el carro y le desmantelaron todo. No es cierto. Por eso hay una demanda de por medio. Los de Lorenze. Es una hipoputa. Pero bueno. Las chicas de Lorenze. O sea, me estaban robando para pagarle los 500 dólares. Oye, pero sí fue impresionante. Es que la Majito abrió el carro y literalmente... No había nada, chucha. Ni el volante que no haya de tu carro. Se la imagina un maniquito con un volante. Sin carro. Es lo que jodíamos, loco. Sin carro. El guardia ahí y no ve a alguien que se va llevando un volante y un asiento, chucha. Entonces fue... Ya nada. Es lo que pasó ahí. Ahí le manda y todo. Bueno, todo. Es una liga muy hermosa porque es muy bacán. Se pasa bacánzote, pero con malos dirigentes. O sea, ese carro quedó sacado a la puta. Sí. Lo voy a utilizar en donde sea. El sacado a la puta es más para personas, pero le hicimos. Un mal turista. Y como ya empezamos con las acusaciones... Nosotros usando más lo de Guayaquil también, ¿no? Sí. Oye, qué lámpara. Y como ya empezamos con las acusaciones de todos contra todos, vamos ahora con los chismes. El tema de hoy que hemos escogido son los chismes. Aquellas cosas que se inventa la gente tanto en televisión nacional como por los comentarios o cualquier situación. Por cualquier situación. En cualquier lado pasan los chismes. En cualquier momento pasan... Y vamos por la pregunta más fresh. ¿Qué tan chismoso se considera? Yo soy más chismoso de que tengo un podcast. Yo sí soy chismosín. A ver, pero yo soy... Yo soy un gran filtro de chismes, ¿sabes? Porque yo sí es como... Vienen cien. Yo digo cien. Son noventa y ocho huevoncísimos. Pero dos. Pero dos. Grupo de WhatsApp. ¿Qué tienes que hacer hoy? Imagínate, ¿qué tienes que hacer hoy? No, no. Los paso viendo. O sea, sí. Almorzamos. Almorzamos. Les cocino. O sea, sí. Entonces, yo sí... Pero te llega un gran chisme, ¿me entiendes? No es un... No, la Cami se cayó y se raspó la rodilla, huevada. Pero ¿qué tal de que está la Majo, el Mate en la esquina hablando? Y tú, uy. Y vas así como para ver qué sucede ahí. Me acerco, me acerco. Sí, 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 sí. Yo tengo un gran refrán. Si es verdad lo que te cuentan no es chisme. De hecho, es la definición de chisme. Otro es difamación. Claro. Mi tía siempre dice, yo soy chismosa porque lo que es verdad no es chisme. Pero yo también, yo soy... Hay un vacío legal. Hay un vacío legal. Yo soy full chismosa, la verdad. Y de hecho, he trabajado en ser lo menos. Porque yo hasta las cosas así, insignificantes, digo... Bueno, puede exagerar si cuento yo. Puedo meterle un matiz. Y ahorita, como que los dos metros del Alex, yo... Pero de verdad que sí, o sea, yo también me conocí una persona chismosa. Que trabajo menos en hablar... Pero es cuando me decís, cuando hay un chisme jugoso... Es que ahí vale la pena. Ándate a la verano. Yo me baño cuando hay un chisme jugoso. Me baño, me peino y salgo. Pero ¿saben qué también es bueno de los chismes? Siempre sí hay que saber a quién cuentas del chisme. Por supuesto. Que siempre no hay... Uy, por eso... Ay, yo les lo he contado. ¡Ay! Un tiempo... Yo no he contado nunca, ni aquí, ni en ningún lado. Pero un tiempo, yo fui el cacho ya. De alguna pareja. ¿Qué es ser el cacho? ¿Tú eras...? Yo era la persona con la que engañaban. Ajá. Para mi defensa, yo no me enteré que era el cacho hasta que ya era. Se cachaba hasta cuando ya había habido el trucus trus. Entonces, en ese sentido, yo... Ya, pues ya. Sin conocimiento de causa. Cuando ya me cambió de nombre. Cuando ya me dice, oye, no me llames de noche. Bueno. Entonces, ya, yo era el cacho. Y era loco porque, ah, qué chiquito. Y las lesbianas más, todavía se va reduciendo más ahí el número de que somos. Entonces, estas dos chicas que eran novias, una era mi amante, cacho, yo era su amante. Y la otra, la novia... Una era... Yo era su amante. Ella era el amor de mi vida. Ella era el amor de mi vida. No, nunca, nunca. La primera vida solo la viene. ¡Usted es otro amigo! Y la otra, la que era su novia, tenía muchos amigos en común conmigo. ¿Ya? Y... Pero yo le evitaba siempre. Porque yo, pues yo sabía que yo me estaba también, pues, dando a su novia. Hasta que un día, a mí se me sale contarle. Y eso que era algo mío, cacho. Era un chisme, digamos, mío. Se me sale contarle a una man del cole. Porque estos manes, mis amigas en común con ella, era del cole. Era una man que no... No era tanto en el grupo, pero era una que nos conocíamos entre todos. Pero igual lo mantenían en voz baja ustedes. Claro, hombre. Pero... Pero... A ver, pero no sabías que tú eras amante. Simplemente lo... No, ahí ya sabía. Ahí ya sabía. Ah, y seguiste. Y seguía, ¿verdad? Ahí sí. Culpa de eso. Y esto es como cambia el tono de voz a tía, a religiosa. Y seguiste ahí, María José. Seguiste. Sí, ahí sí ya nada. Pero es que sí, teníamos una que ir. Ya nada. Solo había un pequeño detallito. Pero fue la única. Primera, única y última. Y entonces se me sale. Pues ya cuando yo ya sabía que yo ya era el amante y todo, se me sale contarle una man. Ya, pues, el peor horror de mi vida. Pues este hijo de puta fue y le contó. Creo que las otras chicas y ellas ya le contaron a la novia. Y luego un día me llama esta man. Y yo, hola, ¿dónde nos vemos? No, que andate a la vega, que mi novia se enteró. Y yo, no. Pero es tu culpa por ser infiel. No, es tu culpa por no saber guardar el secreto. Qué hueva. Y esa man, o sea, me sacó de su... O sea, pero mal plan. Me mandó a la recontra. Ni el último dedazo. La que me dices nada. Y la típica de arruinaste mi relación. ¿Yo? No fuiste tú con tus decisiones también. Pero bueno. Y ahora, majito. Mira de quién te burlaste. Mira. Sí, llenando el San Gabriel. Mira. Ustedes usaron que cuentan un chisme a alguien equivocado y saben. Yo no me... Yo creo... Y te vas a acordar de una vez que sí me contaste un chisme. Y yo pensé que era un chisme que se podía decir a todo el mundo. Y luego me dijiste... Sí. No era tan grave. No era tan grave. Pero sí lo conversamos. Que una vez... No se das de cuenta como me compré un micrófono ya. Entonces yo fui y conversando con amigos en común. Y me decían, no, pues claro, es que la majito se compró un micrófono. Y de ahí llegó la Majo. Y los panas entraron. Es como que... Pero llegó la que se compró el micrófono. Chodos. Sí, ya te estás acordando. Pero sabes que no me acuerdo. Y ya se está llenando de ojo. Es más, podemos pasar un ratito aquí. No quiero hablar detrás de cámara. No, no, mentira. Ya, tengo el recuerdo. Pero sabes que mate... No me acuerdo exactamente qué fue. Sí, yo tampoco no recuerdo qué exactamente fue. Pero es verdad. Pero fue algo así. Qué bueno que reconozco. Y después sí. Vino y me dijo la Majo. Me dijo, oye, ¿no tenías que contar que me compré el micrófono? Y yo, verga, pero... Pensé que sí. Pero este hijo de puta que me compré el micrófono. Dice algo. No, no, era que me culieron. No, era algo así. Ya, algo me acuerdo. Sí, sí. No te he guardado rencor porque ya no me acuerdo. Gracias, gracias. Pero de lo otro me acuerdo todito. Pero de hecho, desde ahí, en cambio, yo aprendí como a... No, sí, es que no hay nada. No digo es nada. Entonces, sí, ahí aprendí a guardar todos los chismos. Fíjate que a mí nunca, nunca me ha pasado un... Uy, Alex me dijo que qué, 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 qué. Y ven a mí, Alex, ¿cierto? En la vida. Desde 1993 que nací. Nunca soy un gran chismoso, entonces. Claro, claro, sí. Porque yo sé a quién... ¿Sabes qué? Yo sé qué chisme contar, cuándo y a quién. Siempre, siempre. Sí, sí, sí. Yo no ando por ahí así, pum, pum. Por eso te digo, yo cuando hay un chisme, yo me baño, yo me arreglo. Y a los perfectos para ese chisme. Claro, claro. Que me tengan. Es que también, sí, y es importante saber porque hasta para el feeling del chisme, hasta para que tenga impacto, ¿cachas? Porque si yo vengo y te digo, ni sabes, mi tía Susi. Es como, bien. Ah, ya. Que ella le bendiga a la Susi. Claro, es otra cosa. O sea, si venimos aquí con un chisme de algún participante de algún reality, está ahí, pum. Claro, ahí tiene buen chisme, por supuesto. Buen chisme. No es que haya sucedido antes. O de algún estandapero, así, oh, buen chisme. También, buen chisme. Bueno, también, güey, claro que sí. Sí, algún buen chisme. Sí. Pero también como, ya, al menos tú, Alecito, que eres segura pública, obvio te han inventado huevas. ¿Qué es el chisme? ¿Cuál es el chisme más denso que he escuchado que se inventó? A mí me gustó, a mí me gustó, antes de que cuentes el tuyo, cómo viniste el otro día a mostrarnos de un medio de comunicación. Que decían, ve lo que dicen de mí, pero... En el periódico, o sea, hijo de puta. A la verga, la niña desaparecía de rebamba, ¿no? A la verga. Alex, mi suerte, ¿qué dijo hoy? Alex, mi suerte, queremos saberlo. Sí, así, puta. A ver, el chisme más que he oído tantos, a ver si me acuerdo de uno... Ah, el otro día justamente estaba conversando de esto con alguien, que fue una época cuando yo hacía el Brian Full, y tenía los shows en todo el Ecuador, y puta, todos los fines de semana por dos años, increíblemente hermoso. Yo hacía circo, ¿no? Era el circo del Brian y sus amigos. Entonces ya, bacán. Y empezó a existir una red de trolls en Instagram, porque por Instagram promocionábamos y por Facebook nuestro show de circo para repleto y todo. Y el típico, user09101 y o arroba salvandopatitas, ese, así, bla, bla, bla. El Brian es falso, es peluca. No, esas veces empezaron a ponerme en todas mis publicaciones, en fotos con mi hijo, en aquí, con mi spam, en donde, chucha sea, empezaron a poner, él es un violador, él hace sus shows drogados, él viola a los niños en la carpa del circo. No diga, eh. Sí, a ese nivel. Y tú no son niños, son gente con enanismo. Marijito Chupolo fue mi primera víctima, ¿no? Entonces, o sea, pero eran así, o sea, denso, heavy, realmente. Él se drogó, yo lo vi coqueándose, no sé, atrás, y yo solo me imaginaba así con el man de la cabeza de Peppa Pig aquí filmando. Yo no, no, o sea, así. Pero eran todos los días por como seis meses. Menos mal no tuviste repercusiones. Claro, no, no, porque, claro, bloqueaba, eliminaba, bloqueaba, pero era user 0111. Luego user 012, user 013. Y cuando se cansaron los de la droga y violación de niños, horrible, empezaron a salirme mujeres vacancias. Eso fue vacancísimo. Hazte cargo de tu hijo que tienes acá en Babaoyo. No, joder. Y llegué a ver fotos de mis hijos. No, joder. Pum, y yo, ¿cuándo lo hice? No, no sé si no tengo idea. Así, me salían hijos. Hazte cargo. Pero si te hicieras cargo, te iría mejor. No vayan a su show porque él me dejó preña y no se hace cargo. No te creo, Alex. Eso me ha pasado a mí. Y aquí estoy. Este es un nivel de fama que para mí es inentendible. Imagínate a mí, Marco. Ven a hacerte cargo de tu hijo de loja. De tu perrijo. Qué loco, Alex. Sí, eso viví yo. Y otro. Ay, se pueden a llorar y me cortaron mal la cebolla, güey. Oye, ¿qué es la cebolla? No me jodas, sí. Pero bueno, tampoco tuvo repercusiones dentro de todo. O sea, solo fueron chismes que te quedaron en comentarios. Claro, claro. Qué asco, la gente es una verga, ¿no? A mí la gente a veces me pone, ay, me mandaste a la verga mientras manejabas. Y tal vez era cierto. En serio, no puede ser. No, mentira. Pero qué hijo de puta le me quedó. Yo también. Es que te chanten guau. Y hablando ya de la farándula, ¿cuánto crees que ellos se inventan huevadas? Del 100% de lo que no veo. ¿O exageran? Deben exagerar mucho. No, se inventan. Sí se inventan. No, se inventan. Se inventan 90, 92%. Porque yo he sido partícipe de... No, no, no partícipe. Imagínense el perestroiming. Esa reunión creativa. ¿A qué le metamos hoy y qué? Eso, yo me siento a pensar y a decir, oye, ¿cómo hacen? O sea, a mí no me da, a mí no me da, no me da nada, no me da la cara, no me da la nobleza, no me da nada del corazón, nada. Para realmente con una cámara de enfrente, inventar y aseverar y de verdad. O sea, así fue. Que no sea broma, que sea como... No, es que Alex tiene tres hijos en Babaoyo. Me dijo, es horrible. Una vez me acuerdo, el que más me acuerdo, me han inventado mil millones de cosas, pero el que más me acuerdo fue, un día, un man, un mancito dijo en su programa, dijo, no, porque, claro, porque Efraín Ruález le compró el carro a Alex Bissuete. Y Efraín, que en paz de cáncer, ya no estaba y todo. Y fue como... Ah, fue cuando ya falleció. Fue cuando ya falleció. Qué gente de a verga. Así, y yo así. O sea, ¿me entiendes? Me lo regaló. Puedes creer, o sea... O sea, como que el carro que él falleció era tuyo. No, 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 no. Que él, a mí mi carro me lo había comprado él. De loco, así un día. Oye, Majito, ¿qué estás haciendo? Ah, para comprarte un Peugeot. Así, yo te compro un Peugeot. Sí, así. ¿Puedes creer? Pero así, y yo. Porque cuando él le compró el carro, porque si, no, a ver, Alex, no vengas a hacer... Y yo así. No jodas, qué loco, eh. ¿Tu mamá, Alex? Me dijiste otra cosa, Alex. ¿Cómo? ¿Y lo que te prestamos nosotros para que te lo compren? ¿Qué va con el pechincha Alex? Y yo así. Digo, a ese nivel, o sea, así, 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 así. Sí, eso. En un medio de comunicación, digital, pero medio de comunicación. Oye, qué bueno que no tenemos esos medios de comunicación por acá, por aquí. Qué bueno. No sé, a mí sí me gustaría que... Que me inventen huevas. Que me inventen huevas para que la gente me conozca y vaya a mi show. No, mentira. No, mentira, no, así es bueno, así es bueno. Pero pónganse unas salchis, pues. Para que quiebren. ¡No! Qué bueno. Oye, acá es chiste... Yo soy turista, yo estoy pasando por aquí. Acá ha sido chiste comunal, eso. Lo de las salchis. Sí, pero el otro día estábamos grabando así con unos panitos, ya los enchufes, vale, verga. Estábamos grabando un pan de enchufes y chucha, este chiste está más malo que las salchis del quique. No. ¿Qué era malo? Y yo enterándome, ¿qué era malo? Yo nunca probé, la verdad. Eran malitos, eran malitos. Yo nunca probé, pero me dijeron que sí eran rojitos. Yo nunca probé. Sí, sí, sí. Qué bueno. Ah, pues si eran como su chicha, pues. ¡Esta! ¡Aquí! ¡El chisme ha sido venir a formar chisme aquí! No, es que esto no es un chisme. Esto es una observación. Claro, es realidad. Y cuando no... Es una observación. Pero chiste, es que yo empiezo a ver que el quique java. No, no, es que el chisme es cuando empezó. Es como que yo te dijeron, oye, es que el quique java explotaba ya la gente. Bueno, tampoco se le chisme porque creo que sí pasaba, pero... No hay como inventarle chisme a él. No, mentira, pero... No sé, es como que yo... Nos cancerejan a los cuatro. Es como que yo dijera, oye, no, es que a mí la Nicki McCliff una vez me escribió en Instagram para coquetearme. Lo cual obviamente es mentira, ya quisiera yo. Ya quisiera yo que me dé sus tomates. Pero solo, digamos, como que ya por salir del clóset ya me inventase algo. Claro, claro. En cambio de decir, no cocina es una observación, cachos. Que no creo que sea verdad. Puede que sí cocine. ¿Tú qué dices de los demás, chef? ¿Cuántos sí cocinan y cuántos no? No, es que más de la mitad fue sin un solo conocimiento. De hecho, aquí voy a ser un poco imprudente. No, mentira, porque es mi pana. Nicki, Nicki era de las que... O sea, ella antes de irse, yo conversé con ella, me dijo, Mejikon, una semana, ya regreso, en una semana regreso, tú tranquilo, guau, guau, guau. A la man se le quemaba el agua. O sea, era una cosa así terrible. O sea, Nicki, menos 0.5 y la man la está rompiendo. Dedicación. Sí, todo se puede aprender. Yo puedo aprender a rapear. Dame una semana. Pero sí, oye, yo era el chisme más... ¿Sabes qué chisme me inventaron a mí? Pero en el cole. En el cole era más famoso que ahorita. En Aske. En Aske FM era todo, cuando yo... Sí, de verdad, yo estaba en cuarto, a quinto curso, me fui a España, yo le he contado. Guau. Me fui, pero dile. A trabajar, amigo, no fue. Nada, sí, me pudieron mandar ahí por mis quinceañitos y el chisme... Porque ni cagando fiesta rosada, María José. Mándenle a la playa si quieren. El chisme, el chisme... Mándenle a Málaga. Pero no fiesta rosada ni. Pero no fiesta rosada. El chisme del colegio era que me fui a cambiar de sexo. Soy implante de pepino. Maricón, se empezó a formar ese chisme, brother. Y luego cuando yo ya regresé, tengo, maricón, les voy a mostrar, en el Aske, tengo... No es cierto que te fuiste a cambiar de sexo, no es cierto, estás más masculina, tienes la voz más masculina, se te ve más masculina. Yo, bro, solo me corté el pelo. Y el chisme era general. O sea, de que mis amigos decían, oye, pero sí, ¿cómo sí? Eres mi mejor amigo, obvio, no. Mírame la panocha. Mete los dedos en la cuca, mira. Tú que eres mi mejor amiga, puedes meter, mete, mira, yo no tengo huevo. Eso era como que me iba a quitar, que me iba a implantar hormonas, huevadas, porque iba a cambiar de sexo. Oye, no jodas, yo no sabía esa nota. Sí, 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 fue mi chisme. ¿Quién te preguntó de tus amigas? ¿De mis amigas? ¿Es una con la que ya no me llevo? Ah, no era ni la Cami ni la Mari. No, 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 una dosa de las dos, La profita. Mi amiga de todos. Señorita reina al frente. ¿En serio? ¿En serio? ¿Cierto que se cambió de sexo en España? ¿Verdadero o falso? Está bien oral. Pero sí estuvo, estuvo de eso, por suerte, por suerte como era solo en el conjunto, imagínate, capaz si hubiera sido así a nivel redes sociales, mi mami viendo las noticias. ¿Para qué le mando a España? Y ahí, solita, ahí en una esquina comprando testosteronas. ¿Qué? ¿Qué chuchas? O sea, no tenía nada de sentido saber. Creo que cuando más inventaron chismes, porque a mí personalmente como que nunca me han inventado chismes, Es hora. ¿Qué? Es hora. Es hora. No. Yo ser uno, dos, tres, espérale. Y yo creo que cuando más empezaron a inventarse medio chismes, pero fue muy fresco, fue justo cuando sí salió el vale de Darabien, que empezaron a especular como por qué saldría, qué pasaría, cómo así. ¿Qué cosa? A ver, cuente, cuente. Nosotros teníamos otro productor, hemos tenido tres productores. Ya. Los primeros, que creo que una vez y contamos cómo se fueron, el segundo que fue el que más duró hasta ahora, creo. Sí, ajá. Pero era como ya salía mucho, entonces la gente era como que ya la ubicaba y cuando salió la gente, uh. ¿Qué pasó? Dele y se besó con Majo, Dele y se culió al Mateo, un poco eso sí. Claro. Bien raro, es verdad. Es verdad. No, es verdad que se culió con el Mateo, por eso se fue el cacho. Es verdad que la gente se inventaba. Pero ahí empezaban a especular full y era como, no, era un acuerdo mutuo, muchas gracias, sí, todo bien, yo voy a hacer mis cosas, listo, hasta luego. Y había quedado así, pero full gente era como, uy, no, de ley ya se pelearon, ya se empezaron a hacer esto. A mí me contaron, saben decir, la gente, es que yo escuché, a mí me contaron. A mí me contaron, bueno, chica, o sea, según lo que yo sabía. Sí, 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 sí. Qué locura. El tema de los chismes, igual dentro del vecindario sí me ha sucedido y eso te vas a dar mucho más cuenta. Es bien señores. Yo ya soy de los chismes de barrio. Claro, y siempre hay una vecina que es bien chismosa y sí se inventan muchas cosas y uno hasta especula por lo que ve, porque ya le ve llegando en carro y es narco ha de ser. O a esa la vienen trayendo en carro distinto. Esa es prostituta. Claro, y tú cogiendo bols. Tú gastándose tu platita. Exacto. Yo nunca viví mucho eso porque por suerte en mi conjunto como les valía a todos, todos nos valíamos verga con todos. Yo nunca sufrí el que alguien esté chismeando alguna cosa. O al menos no sabes, mira. O te van inventando huevadas en las reuniones. Yo creo que ahorita tal vez como que capaz ya van pensando huevadas en mi vida. ¿Sabes qué? ¿Qué es bacán? O sea, no de los chismes, sino como de de que cuando, bueno, uno así, voy a sonar bien feo probablemente, no me manden a la verga. Pero así como a veces uno quiere ser un poco normal, ¿sabes? O sea, dejar esta vida de fama, bla, bla, bla. Porque hay veces en que sí sucede. O sea, yo he tenido reuniones de negocios o salgo con mi mejor amiga que la conocen, pues, mis allegados la conocen, ¿saben? Desde la placenta que es Carlita. Y una vez salí allá al mall en Guayaquil, el mall del Sol, la portela. Pum, estábamos ahí comiendo porque con mi mejor amiga puedo salir a donde se me pede la regala gana. Cuando nos vean en un motel ahí cambia la cosa, eso sería terrible. Pero estábamos ahí y se me acercaron como unas cinco personas de más, no, pero unas cinco personas en la foto así como pum, abrazo así. Le voy a decir allí y me encaban y yo, ay, pero, ¿qué pues? Pum, hubo otra, sí, bueno, bien se lo ve, buenas. Y la miraban feísima y mi amiga así. Así, sí, o sea, ahí como, qué tiro. Ya la gente empieza a sumir huevos. A mí me ha pasado eso, verás, que yo sí he ido como que estaba en una discoteca con mi grupo de amigos que en el conjunto tenemos un grupo de amigos mixtos y estamos bailando y de repente sale una chica y me ve, o sea, y me ve y se funciona del coctel. Del coctel. Y solo te ve y me acuerdo clarito que solo una madre y yo, ¿qué chucha? Si me hago así. En Cuenca me pasó exactamente lo mismo, en una discoteca, eh, yo no quiero, ah, guay, yo quiero vivir. Y una borracha de mierda se acerca, te estoy viendo, a mí no me haces la cojuda, te estamos vigilando. Y yo, ¿qué? O sea, ¿me entiendes? Es como estar todo el tiempo así, que te estén vigilando, qué sé yo, no sé, es como, qué tiro. Y luego la manco a sus amigas, es que yo le vi, yo le vi. Obvio, esos chismes, oye, cuántos chismes. No me contaron, yo le vi como estaba vacilando. Yo estuve ahí y él estaba borracho, lo tuvieron que sacar, sacar, arrastrando los guardias. Sí, es como, ¿qué? Ah, ¿cuántos no se han inventado de nosotros? Es verdad, hay gente que se inventó de cosas. Ahora, ustedes, con la mano del corazón, ¿se han inventado algún chisme de alguien? Sí, yo, yo no me inventaba un chisme, la verdad. Yo sí. Sí. Yo creo que sí, o sea, no estoy 100% segura del chisme, como que se ve en uno exacto en la mente, pero capaz sí, capaz yo también si estuve ahí en algún momento. A ver, pero no inventar desde cero como puta los de la farándula, no. Pero tú me cuentas que, el mismo ejemplo, Majito se compró un micrófono, y mi chisme es, sí saben que Majito empeñó su carro para comprarse un micrófono y que se lo compró al hermano de la ex. O sea, mentiras, es como blum, 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 pero parto de una verdad. De verdad, claro. Ya. Y luego vendió el micrófono que te conté que se compró para comprar droga. Es como, ves, para su caño de sexo. Para su caño de sexo, exacto. Pero siempre, si te das cuenta, el núcleo fue el micrófono, ¿ves? Claro, claro, bien, 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 es una ciencia, realmente es. No, pero sí es verdad, oye, no, sí, sí, yo me acuerdo que el micrófono me pica más de chismes, de saber de uno, hablas del otro, que al menos como era femenino, es que ya perdió la virginidad. No, te juro, no, está embarazada. Yo me acuerdo que, verán, yo tenía una gran amiga, gran amiga, ya no es mi amiga, pero en ese tiempo gran amiga. Y la mancilla ya tenía una vida sexual activa y... ¿Cómo le decían? ¿Culeaba? 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 Chuchala. No, ya culeaba. Ginecóloga majito. Y ya pues ahí estuvo, creo, creo, creo que fue que había estado con dos chicos, no al mismo tiempo. Eso sí, porque somos señoritas. Pero se metió al baño con uno y después en la sala con otro, así. Algo así, pero una, o sea, en la noche con uno y en la mañana ya con otro. Ah, en diferentes tiempos. O sea, pero la misma fiesta, digamos. Ah, pero era un festival esa fiesta. En la mañana, cuando el viguete estaba tocando, la manculló con una en el baño. La noche ya con Joe Will y Randy y ya otra. Y una, y un grupo empezó a encamarle, porque aparte estos, los hombres con los que frecuentábamos eran de la barra de la liga, me acuerdo, y mis amigas eran de la liga y todo, no, así bien denso. Mis amigas de la liga también, entonces íbamos a la barra y otras amigas, la típica, otras chicas, perdón, que no eran nuestras amigas, más bien eran nuestras némesis. Eran chicas, era como que la rivalidad que había. Empezaron pues a encamarle, a decir, no, pues es que esa man, es que la Juanita le hizo una hora, le terminó, o sea, ya de esas. Entonces la man se entera, mi amiga no se andaba con huevas, la man le valía, verga. Y fue, le dijo, ¿qué es que andan haciendo? Pues dijo, así le va a decir la man. Y la man, así como que, como que se quedó de la loca, le dijo, verás, yo veré si me culo, me acuerdo clarito, me acuerdo, pero es que como que hubiera sido ayer, que le dijo, yo veré si hago de mi culo un... Una fiesta. Una fiesta de verga, de alguna manera así. Pero así de eso. Voy a empezar a usar, yo veré si de mi culo hago una fiesta de vergas. Está buenísimo, va. Uy, está muy buena. Fue así, y la próxima, pregúntame a mí que yo te cuento. La próxima te sacó las putas y todo. La man era así, la man era así todo el tiempo, loco. Qué bien. Eso sí, ves, es inventado. Hay algo que yo agradezco de mi vida colegial. Mi vida colegial fue lo más Disney del mundo, ¿por qué? Porque yo era el más apopular del mundo. Yo no existía, entonces como yo no existía, por eso yo me quedé eternamente virgen en todo, pero yo no existía, entonces de mí, nada, yo sí escuchaba todo, de todo y más. De hecho, a mí me besaban las chicas por tierno, ni siquiera porque les gustaba. ¿Cómo será que es gay? Sí, entonces yo era el tiernito, entonces, ay, beso, ay, la botella, no, pero la botella, pum, le salió con Mateo, chucha, beso, no, la verga, beso con Alex, prefiero con Alex, ¿cuál fue el mal que yo hice? Yo, ¿qué? Premio, premio. Prefiero con Alex, y yo, chucha, ¿pero soy qué? Pues, un año viejo, entonces ahí ya, entonces, esa fue mi vida en el colegio, cero chimes, cero polémica, cero, o sea, nada, fue muy divertido y hermoso. Pero creciste y hasta en Telenacional, fue. Claro, es como lo que no tuve, o sea, ¿cómo fue la primera vez que te viste en una de estos temas de farándula? O sea, ¿te acuerdas cómo fue esa nota de, oye, están hablando de ti? Ay, qué lindo, estoy saliendo en televisión. Es decir, Alex, vi suerte. Me acuerdo, me acuerdo. Hola niños. No, eso no fue, eso no fue. Mi primera vez en televisión un chisme fue, porque yo fui a hacer un casting, ya que se sepa todo, no, ya lo he contado, yo fui a hacer un casting a Equavisa para tres familias, una temporada de tres familias, yo iba a castear para el hijo de Martín Calle, ¿ya? Que era el súper protagonista, era el más pegado, todo, todo, y yo, uy, Dios mío, esta es mi oportunidad, todo lo invertido, vamos. Hice el casting y la maldita mala maña que tienen, por eso, gracias a Dios, hace años no hago un casting, años, y donde me llaman a hacer un casting los escupo, estoy arrecho ya, odio, odio, los castings son horribles, los odio. Porque de repente estás tú parado y hay un culo, o un culo de gente, o un huevón, que juzga todo y que te hace hacer todo, pero ni él sabe lo que quiere que haga, entonces como, y peores son los de, a ver, derecha, a la otra, izquierda, sí, da la vuelta y sonríe, ¿no te sientes tan estúpido haciendo eso? Ya, es estúpido, ya, pero yo voy a uno de actuación, que es para castear, para ese personaje del hijo de Don Martín, me aprendo el guión, todo lo hago, le metí todo, y ahí la maldita manía de todos de pie, ¡es espectacular! No nos llames, nosotros te llamamos, bueno, pero por lo menos fui lo mejor de ese mundo, tú sales con esa impresión, yo creo que el papel es mío, ya es mío, sí, no, ya está, ya está, porque en serio hasta el director vino, me estrechó la mano y dijo, qué bien, muy bien, de verdad, ¿cuál es tu disponibilidad? así, o sea, ya renuncié a McDonald's, no, mentira, renuncié a Exit, no, en Canela, no, no, pero eso, yo estaba en Canela, sí, sí, yo estaba en Canela cuando iba de eso, y sí, estuve a punto, pero no fue, en fin, entonces ya pum, cuando pasa, un mes, dos meses, tres meses, estrena a tres familias, yo, qué chovera que es eso, no, cuando te estás algo, yo lo ves, tú así, estreno y era un marco, todo se derrumbe, un chico reality, no, de combate, de moros, no, es un viejo reality, no, no un chico reality, este, otra vez salimos, saluden a sus mamás, ¿por qué te sientes en un podcast? Hola Guayaquil, hola Guayaquil, mi nombre es Majita, ¿verdad? ¿Verdad Reina? No te vas a decir, nada viendo, muchachos, próximo de este suciedad, entonces, y a mi van, y yo dije, algo pasó, yo se lo comenté a alguien, así mismo, porque yo tenía amigos de televisión, ta, 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 él se le comentó a alguien, pum, la tipica, ¿te podemos hacer un reportaje sobre, sobre que no entraste a tres familias? Y yo, en esa época, así te preguntan, en serio, así, bueno, y llegan, así, pum, cuéntanos, y no, fuera bueno que la pregunta fuera, ¿cómo te sientes al no entrar a tres familias? Cuéntanos que te ganó el chico reality, te ganó el papel, para el cual tú ya ibas a estar, ¿cómo te sientes así, pisoteado por un chico reality, que no sabe nada? No, 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 y ahí fue mi primera polémica, y una hueva, ¿qué? ¿te acuerdas de ella? Si la cagaste. Sí, era, Pepe Tola, Pepe Tola, Pepe Tola, Pepe Tola, Pepe Tola, grande ceviche, bien hecho que te haya ganado cevichazo, Pepe Tola se llama, del equipo azul, todo el mundo sabe que combate es bacala, que combate es bacala, yo no he podido ver el combate nunca, yo nunca tampoco en mi vida he visto ni 10 minutos de combate, pero acapulco short, ¿cachofo? Oye, no jodas, y luego el man te escribió, o el man de polémica, la gente ardida, ¿no? La gente que es ardida, no solió decir. No, te cuento que, oye, ese pelado, gracias a Dios, él fue mi primer escándalo, porque ese pelado, no habló nunca, Buena gente. Jamás, nunca en la vida, jamás, jamás, sí, un saludo, estúpido, un saludo, Pepe, sí, no, nunca, y ya pasó, y mira, Dios sabe por qué hace las cosas, luego, no tuve ese papel, pero el Brian llegó a mí. Bien, 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 bien. Oye, después de todo, si hubiese estado en tres familias, no existiera el Brian. Por eso, el tiempo de Dios es perfecto. Así es. Ya, para cerrar con un lindo mensaje. Oye, de maíto, ¿sabes? Sí, la pena en este mundo de influencia, o sea, nosotros sí nos hemos, sí hemos tenido un par de polémicas, así con, sobre todo con un verga ahí, que hasta ahorita y polémica, pero no lo vamos a mencionar, porque cada que mencionamos revive, y está ahí el hijo de puta jodiendo. Ustedes son las aices del malo. Pero es un man que fue a un show nuestro, y no pagó, y luego le dijo al dueño que ya hizo una historia. Así, o sea, como que si yo fui a tu obra, y me paré, te abracé, gracias, y luego le digo, y vos vas a cobrar. Y vos, ¿el gato cuántos vinieron? Vinieron 30, pero pagaron 28, porque la Majo y el Mate, se dijeron que ya te subieron una historia. Así, ñañito, así. Y lo que es que además, lo que es que cuando ya contábamos, porque ya me dio, pasó algo, pero nos cabreamos y contamos. Aquí, aquí. Es que no me acuerdo, es que no me quiera, te decimos después, te mostramos foto y todo, pero es un tan desaparecido, tan desaparecido, es que no me cachas. O sea, X así. Ya, y el man. Las galletas de Romina, sí, arroba las galletas de Romina. 10K de seguidores. El man que ya les dice un favor, cuando fui a su huevada, que no sé qué. Pero, ¿qué es eso? No es quién. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, sí. Pero, así. Y lo peor es que aquí, hay, voy a contar a la ver. Claro, siempre. En general, viste que ya se hace mucho el contenido ahora de chismes, de las polémicas. Ahora hay un culo de podcast de chismes. no solo las fueran, eso voy a decir, no solo ya en la farándula per se de tele, sino ya hay contenido así. Que cada quien hace lo que puede, pero odiamos. Y una vez nos invitaron a uno de estos, de estos podcasts. Y con el mate, sobre todo cuando estábamos vendiendo shows, sí a todo. Tenemos que promocionar. Totalmente. Entonces, de una, y de una nos preguntó por el man, y el man creo que nosotros, ah, bueno, porque verás que el man vino a hablar de vos, y dijo que eres una gorra hijo puta, ¿no? Y yo, ah, pues así soy, pero. ¿Qué nos preguntarán en esta linda entrevista? Han de querer saber de nuestra carrera. El man nos hincó hasta que le, hasta que le soltemos, ya, lo soltamos. Digamos, dijimos, sí, yo dije lo que volví, dije aquí y lo vuelvo a decir, es un muerto. El man tiene que estar en polémicas para revivir. Y luego, siguiente capítulo, le invita al man. Mira lo que dijeron a ti, ¿qué piensas? Y luego por ahí nos enteramos, así ya chileando todo. Pero ya. ¿Qué nos enteramos, pa? Que nos enteramos que se borró, pues, un episodio. Ah, que él se borró uno porque ya. Para aguantar, aguantar como la respuesta, para responder sobre lo que primero decían. Ajá. O sea, él primero dijo, él te dijo guardia hijo puta en el podcast, ¿no? Y yo ya hablamos. Y borró ese que me dijo guardia hijo puta para que ya tenga nuestra reacción. Y nos mande más a la vera. Es rarazo, se puso rarazo. Y yo me vi. Espera, se puso muy raro ese tema. Pero fue esa como que la. Esa es la farándula que tenemos. Pero justamente eso le iba a decir, ¿saben? Ustedes tienen un submundito ahí medio raro, de gente media loca acá. Sí, ahí es la farándula. Aquí a veces son gente creados. tú te peleas con, chuta, con gente. No, pero tú con Lacito, con Matamor, con esos. Con gente que gana sueldo. Con gente que gana sueldo, nos peleamos muy bien. Verídico, chucha, gente que gana sueldo. Con gente enrolada. Con gente enrolada. Chucha. Pero te acuerdas de alguna, enrolada que yo he visto. Enrolada. Como que a ti te entrevistan, luego van y te entrevistan a la otra persona, y luego vuelven donde ti, y ahí es donde se arman las broncas. Si llegaste a pelear con alguien por este tema de. O sea, claro, esos manes son los veros que hacen. Uh, uh, que lo peguen. Dice. Que lo peguen. Una sola vez en la vida, y no, uno aprende. Uno no es huevón tampoco. Sí, uno aprende. Ahora, a mí han querido, pero venir. Pero el otro día mismo yo, Dios me lo bendiga. No, pero él dijo que, en serio. ¿Sabes cómo yo también? ¿Quién responde así? el. Víctor. Víctor. Cuando le ha preguntado, lo que hace, pues, por ese, es que yo también me acabo de enterar, le dice a la, yo también me acabo, cuéntame mejor tú, tú le empiezas a decir, cómo me hace cagar. Debo hacer una confesión, ¿saben? Hay una nota. No sé si la puedan poner aquí. No sé, pero hay una. Cuando me fueron a buscar al teatro, cuando yo recién había salido de estar hospitalizado, en mi cumpleaños. Me fueron a buscar y yo, venga, están allá afuera. Víctor me dice, están afuera, loco. Y yo, chucha, bueno, soy actor, actuemos. Hola, comentamos. Sorry, no puedo. Y toda la nota la dio. ¡Era mentira, la cito! ¿Qué la cito? Yo no le invito al telematch a la Luciana. Yo no le he visto eso. ¿Qué pasó? Es que les va a joder los primeros TV, ¿no? Y le dijeron, el programa donde nunca saldría por mi propia voluntad. Y le dice, ya, pero no te ponemos un café, un tecito, te acepto. Y le va a joder y a dar un teloc. Y la farándola es un chiste. O sea, en Guayaquil, la farándola ya se volvió chiste. O sea, ya es un chiste, ya es un meme andante, sí, ya no es nada así como de pum, es cierto que no le pasa manutención a su hijo. Eso vale, eso es huevado. Oye, pero es que hay señoras que sí, lo ven y lo reven, o sea, y lo ven como que es real. Carly Spinn, ¿cachas? Me llamo Carly. Señoras, mi mamá. Pero claro, es que están ahí y se creen, o sea, se comen, porque no se dan cuenta. Al menos tú sabes la verdad, pero hay gente que vive la verdad a través de ellos, ¿cachas? Y eso es la verdad. Otra vez, vamos a, ahorita, vamos antes de irnos a soltar un chisme. Que podamos contar. Empieza. Por ejemplo, el ganador de Mastrochip. Ah, eso sí puedo contar. Ah, sí, me lo sé, dice Maté. Es bueno, es bueno contar un chisme. A ver, un chisme bueno para contarles ahorita que digamos, boom, una bomba, un chisme. Valentino se fue peleando con... Dándole la razón a la gente. Y nos quedamos... Esto hay que editar porque vamos a pensar largo. A ver... No, no, si quieres eso yo rapeo. No, no, ya tengo, tengo uno, tengo uno. Es mío, es mío, es mío. Tengo un chiquito, tengo un chiquito, tengo un chiquito. Sigo siendo bien. Hijo de madre. Estábamos pensando en... A ver, un chisme, pero nuestro o de alguien o lo que sea. Pero tiene que ser revelando muchas cosas. ¿Por qué puedo contar? Porque por decirte... Es que no quiero... Mateo está listo. Chisme, chisme. No, no, ya está listo, ya dijiste. Es que no era... Porque te acuerdas que conversábamos con algún director de Enchufe y él nos contaba cuánto ganaba por grabar la serie, por grabar la... Todo lo que le pagaban y yo me quedé culo con lo que se ganaba con una serie. Pero ya no sé hasta dónde hablar. Yo no quiero seguir hablando alguien, saqueme de aquí. Pero es un chisme. Es que no, es que el chisme era justamente cuando lanzas las cifras. Hubiese sido un gran chisme. Sí, era mucha plata. Yo sé cuánto gana el mate, por ejemplo. Les puedo contar eso, cacho. Yo les puedo contar también cuánto gana el mate. Pero no... Por cierto, es que hay full chisme, es que no, pues compárenos. Hablemos mal de otra gente. De gente que no sea amigos, a ver. No, y a ver, dale, majito, tú me lanzas, tío, yo sí he cachado de cierta persona dentro del mundo digital. Hay que adivinar qué. No, usted sabe. Es un juego. Que saben que le gusta hacer polémica de todo, ¿no? Entonces, el man quiso hacer polémica con un producto que sacó su pana, su propio pana. Y que no se ha polémica en plan de que, de hacer la polémica, no, o sea, y que luego le he hecho, oye, porque no, es para hacer polémica, papi, respóndeme. Y ya pues. Y que cuando, y que el man ya se, o sea, la otra persona que sí es buena gente, le he hecho, es que te la van a entrar con tus huevadas y le bloqueó. Yo te voy a contar un chisme que es muy conocido. ¡Uh, lacito! Es muy conocido por el medio, pero tal vez no mucha gente lo sepa, y es que hay un famoso youtuber que inventa sus relaciones. Ah, pero como se dice. Es que ustedes saben, pero yo he conversado con mucha gente, yo he conversado con mucha gente y no mucha gente sabe, verás. Es obvio que son inventados. Para ti es obvio, créeme que hay mucha gente que cree que no es inventado sus relaciones. pero estamos hablando de él. ¿De gente famosa o de gente enrolada? De él, de él. De él, De él de enrolada o de... O del hijueputa. Claro, yo, mi tía Susi, ¿se acuerdan que les dije? El Alex tiene unos dance que nos ha contado incluso. Ah, a ver, pero yo, yo, yo. Pero el que te pueda soltar. Claro, si quieres no ves el nombre específico. ¿Cómo dijimos nosotros? Danos una pistita, ja. O sea, puedo contar uno, uno de a mí, uno mío. Dale, dale, dale. A ver, que me está sucediendo de hecho en la actualidad, hijo de puta, y depende qué tan cabrero me ponga mientras cuento la historia. Digo nombre. A ver. Chucha madre. Yo, hice una temporada de teatro en octubre. Ya. Ya, en el Teatro Fenador. Pueden investigar. ¿Con nuestros amigos? Con... Yo sí sé con quién. ¿Cuáles amigos? Porque a veces tus amigos no van a ser mis amigos. No, no, no. Ya, tú ya sé qué. Se acabó antes de empezar esta en octubre. Entonces, bueno, más claro, para más pistas. Yo iba a ir a Masterchef, pero yo estaba haciendo mi chimelo, entonces no pude. Entonces, bueno, empezaron Mr. Chef, se empezaron a puñalar, a llorar por allá. Y de ahí, yo terminé mi chimelo, terminé con un éxito total y rotundo, y arranqué otro proyecto. Teatral. Ya. Entonces, nos sacamos la puta, todo funciona, es chévere, va a campo. Te caigan la farándula, todo. Exacto, me caigan la farándula, hospitalizado, bla, 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 bla. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, ya mismo marzo. Y hay un billete que no llega, señores. ¿No te has pagado de toda la temporada? No, sí, me pagó la mitad, un poquito más de la mitad, me pago un poquito más de la mitad. Pero, ¿de quién es culpa? ¿La productora? ¿La productora les contrató a los comediantes que se presentaron? Claro, el que está a cargo de todo ese proyecto. Pero, ¿el que está a cargo es un productor o alguno de los que se presentó? Alguno de los que se presentó. ¡Uuuh! ¡Ah, ya sé cuál es! Y hasta el sol de hoy y ya... Maldito, Víctor, que no te pagas. Y hay mensajes de nada, ya por último, se cabrió más porque es un... O sea, ya, ya necesito... Págame, A vos ya te pagaron, el teatro paga para las dos semanas máximo. O sea, obvio. Y ni siquiera es el teatro, es la etiquetera, Ticket Show. Y a ver, yo no me gradué ayer, yo no hice un video porno, me hice viral y estoy actuando. No, mano, yo llevo haciendo esto 12 años. Yo hice, yo también fui de los que fue a hablar con Ticket Show a decirle, oigan, para vender nuestros boletos de nuestra humilde obrita para 400 personas con ustedes. Claro, sí, pum. Yo ya he hecho todo, yo ya sé cuánto se demora Ticket Show, yo ya sé. Hasta por si se demora el dueño de Ticket Show, yo sé cuánto se demora nuevo dueño, todo. Uno ya está huevada mucho. O sea, ya te estás peleando, estás peleando con el mano. Sí, o sea, ya estoy, ya estoy modo, todos los días te le escribo, o sea, ese es mi plan, todos los días escribir. Pero solo a ti no te pagó o a todos. O sea, yo actué con Víctor y le pregunté a Víctor, Víctor también está recho porque dice, ¿qué? Todavía no. Y yo le digo, no, ¿qué te hiciste? Pero también se demoró, o sea, Víctor con él sí se mandaron a la mierda. Entonces yo ya tengo que llegar a las estancias de mandarnos a la mierda porque yo, hasta ahora mis mensajes son de, bueno, te recuerdo los 1756 que me des todavía. Hola, buen día, hoy es martes. Hoy es martes, buen día, mis 1756, porfa. Hola, hoy es miércoles. Ya le he mandado mensajes de, tengo que pagar la escuela de mi hijo. O sea, ya ni eso, ya no aguanta. Vamos a clipear esta parte y enviarle. Por favor, enviémosle. En el exclusivo vamos a dar nombres. Pero ¿sabes qué es lo triste? El número de cuentas. ¿Sabes qué es lo triste de estas cosas? Que te cierras la puerta de trabajar con gente que va a seguir en el medio que es talentoso. Es como que nosotros, nos encantaría trabajar en algún momento los tres, con Víctor cuatro, y ya, nadie más entiende. Imagínate si te quedamos mal una vez, no vuelves a hacer nada, ¿cachas? Claro. Te cierras la puerta solito a pesar de que tengas trayectoria. Ya estás quedando en tu edad. Ya los jóvenes te van comiendo. No, o sea, y ojo, ¿sabes lo que más me hace cabrear todo esto? Que si tienes que... Que si le debes a tu hijo. Aparte de eso, que sí me hace cabrear el hecho de que, de que, no sé, el muchacheo a mí me cabrea, ¿sabes? ¿Qué es eso? El... El... Ya, ya... Ya, ya, sí, sí. Hace mucho chito. Sí, mira, o sea, porque, y ya uno de mis mensajes también fue, hace cuatro viernes atrás me dijiste que el viernes, después quiso... O sea, yo sí voy a utilizar esta palabra, dale verga, inventar una historia, porque, digo, porque no es nada, o sea, no me dices nada, y le digo, dame, dame, o sea, dime, no, por último, ¿sabes qué? Dime, ¿sabes qué? date la verga, no te voy a pagar. Ya sé que no me va a pagar. Ya sé que le tienes que fundar en res, pero ya sabes. Pero ya sé, ya puedo, ya sé a dónde caminar. No, es pedir mi plata todo este tiempo. Eso es lo que pasa. Todo este tiempo. ¿Sabes qué? Lucho Cisneros. Te amo, Lucho, mentiras, mentiras. Sí, pues entonces es como pedir mi billete, es como una verga, y no, no, eso está mal, está muy mal, y yo ya me prometí, y lo digo aquí, no más, nunca más, y yo sí soy así. Víctor, el otro día conversando con Víctor, y se me dice, yo no soy muy, radical como tú, pero chucha, es que sí, cabrón, y yo digo, no, conmigo es literalmente, no más. Para mí también es nunca más, porque si te hacen una, nosotros también, vamos mejor. Ya vamos, vamos sacando los chismes. Vamos al exclusivo, porque ahí podemos dar, ya te vamos a contar bien qué pasaron, nos pasamos nosotros con un teatro, pero ya te vamos a contar. a mí me anda pasando igual algo con una marca. ¿Te acuerdas? Sí, pero no tenemos toda una marca todavía, mejor en el exclusivo que me ponemos. Sufríbanse a Lilifangs de Arambien. Oigan, muchísimas gracias. qué gran episodio, Alexito, sin más, cosas hermosas, muchachos. Es que es lindo que es conversar siempre contigo, Alex, de verdad, es un honor poder tener por acá. Honor. Es muy lindo, por favor, ¿tienes algún proyecto que quieras comentarlo? ¿Tus redes para seguirte también? A ver, sí, a ver, estoy en un proyecto, pero eso es muy mío, y es un proyecto huevón, o sea, no es que es un proyecto, sino que ya que aprovecho. Este año, este año, este año, quiero llegar al millón de seguidores en Instagram. Ya te falta nada. Ya estoy en 830, amigo. ¡Guau! Bien. Quiero llegar, chicos, por favor, ustedes que están viendo ahí, que aman a estos jóvenes. Pero es un giveaway falso. Es lo que hacen varios. es lo que hacen. Es un chisme. Claro, fíjate, fíjate algo. No, un video pornito. Pornito, no por. Sí, pornito. Sí, quiero llegar, entonces pila, síganme, arroba alexvisuete en Instagram, es muy vacío lo que estoy pidiendo, pero no tengo nada que pedir. no es vacío, está bien, te lo mereces. El año anterior ganaste, el premio ícono de influencias, y este año veo que ya mucha gente se está postulando. Pero, hijo de puta, hasta el money no está. Bueno, yo sé, he visto a gente que a mí me preguntaron, o sea, me preguntaron, y dije, maricón, tengo 50 mil seguidores, o sea, es como cuando somos tres, ni al caso, chucha. No, vamos allá de los seguidores, ya, voy a hablar, hijo de puta, chica, me pregunté esta huevada. Vamos allá de los seguidores, yo he visto hijos de gente favorita, famosa, hijo de gente famosa, o cualesquiera, que por ahí se toman fotos en bikini, porque está bien, ¿no? Su cuerpito está lindo. Ojalá yo algún día. Y están postulados, premios ícono, creadora de contenido, creador de contenido. ¿Por qué le hablas así a la Luciana? Y es como, ¿ah? Y el otro día me estaban picando las manos, así como me picaban para escribirte feliz cumpleaños. Me picaban, lo voy a decir aquí, perdón, me picaba, porque mi premio ícono, humildemente, está en la sala, en la sala de mi casa y todo. Te lo mereces. Gracias, magito. Y yo me picaba por hacerme así un selfie, como de, mmm, ¿quieren uno de estos en su casa? Muchos. Hay gente nominada que creo que se lo merece. El Michael creo que se lo merece de largo. El Sergio, los Busta, el, no sé, el Champ, pero todos los que, yo creo, pero es verdad lo que es. Hay gente que dice, ay, ¿quién tan será? Tus seguidores están comprados, amigo. ¿Quién tan será? Sí, no, no, y de hecho que están nominados por cosas que no hacen, mentira, o sea, mañana nosotros, mejor podcast de arquitectura. Mejor improvisación, Majo Reina. Claro, ella con Loquillo y con Eminem. Eminem, Loquillo y Majo Reina. claro, Loquillo no. Sí, o a Mateo queriéndolo condecorar el presidente. Al mejor blanco, exacto. La raza árida del Ecuador. No, pues, las cosas a sus cosas, como usted diría. Sí, 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 a Dios los que es de Dios y al César los que es de Dios. Igual yo les puedo dejar tocar el premio, es bien bonito. Sí. ¡Eh! Oye, tú nos prometiste que nos dimos a recibir en Guayaquil y ya tenemos fecha. Por favor, ya estoy listo, estoy listo. pero, pero, muchas gracias, Alicito, por tu tiempo, que esta ciudad siempre te abra las puertas y de verdad que eres una persona increíble. Yo te lo he dicho en privado, mientras te chupo la ve. Y te lo voy a decir ahorita, mientras te chupo la ve. Esa es la maldita. Eres una persona increíble. Yo creo que tienes tantos besitos por lo humilde que eres. Y te queremos un montón. Esta es tu casa cuando quieras. O sea, no. Hasta la rematía, ma. Claro, esta no es ni mi casa. Cuatro semanas no te quedes en el DM. ¿Dónde lo mato? No, de verdad, qué gustazo, qué honor que es poder conversar contigo, conocerte, Alex, de verdad. Y pues, el cariño de la gente siempre está presente, pues, por el corazón que tienes, Ñañito. Y que vengan muchos más éxitos a tus proyectos, que este año se puedan cumplir todas tus metas, tanto igual tus sueños, como yo lo he podido ir percibiendo también. El camello es el que he hablado por ti. Se ve cómo le metes, pero camello todo. Ya seguí. Ya seguí. Y pues, a ustedes les recordamos que el 22 de marzo vamos a llegar con nuestro Rose al Teatro San Gabriel. Puedes adquirir tus entradas en el comentario fijado de aquí o en la cajita de descripción del video. Recuerden, además, comentar su chismecito, de chisme. Comenten un chisme que les inventaron, que escucharon de algún famoso que sepan. O que algún chisme, nosotros que sepan. O que ustedes que sepan. O que ustedes que sepan, porque la gente sabe cosas que yo. Y así que comenten para el chisme. Sí. Su chismecito. Recuerda también que puedes hacer de tu culo una fiesta de... No, tío. No, tío. Porque es una decisión personal, la vida sexual. Nos puedes seguir en nuestras redes personales. Soy Majo Reina. Mateo. Pero síguenos sobre todo a... Arroba, dale suerte. Perfecto. Y recuerden seguir en nuestras redes del podcast. Darán viendo en TikTok e Instagram. Y darán viendo podcast en Facebook. Y ya nos vemos el siguiente domingo, muchachos. Adiós. Chao, Lines. Nos daremos viendo. Adiós. 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 Adiós.